Cozomaloapan, Veracruz. Allá, lo que entendemos, como en algunas partes de la República Mexicana, los taxis que ocupamos, por ejemplo, aquí en la ciudad y en algunas capitales, los taxis se ocupan como colectivos, esto sería. Y esa es la historia, aquí empieza la historia de alguien que tomó un taxi en Veracruz, en esta zona, en Cozomaloapan, Veracruz. Tomó el taxi, ya viene una señora y su hija, y de repente son embestidos por un vehículo. De alguien que venía borracho. El 29 de mayo del 2021 viajaba con mi hija. Abordamos un taxi en la ciudad de Cozomaloapan. En el taxi ya venía otra pasajera con su hijo de cuatro años. 40 minutos más tarde, en el trayecto, se accidentaron. En la carretera federal, una cañoneta invadió el carril contrario, sacándonos de la carretera. Tuvimos varias lesiones. El niño de cuatro años tuvo aplastamiento de cráneo y su mamá falleció en el accidente horas después. Actualmente estoy en silla de ruedas, no puedo caminar. Luz comenta que dejaron libre al responsable del accidente. Llegó la Guardia Nacional, aún viendo que estaba en estado de ebriedad y que había sido él quien invadió el carril donde nosotros íbamos, no lo detuvieron. A casi dos años de este suceso, el caso no avanza. Está abierta una carpeta de investigación, pero después de 20 meses, el dictamen de causalidad todavía no lo entrega. Y debido a eso, no podemos fincar la responsabilidad porque no se ha podido judicializar el caso. Y por consecuente, la aseguradora del taxi no ha podido responder con los gastos porque necesitan el dictamen. Económicamente le estamos pasando muy mal. Requiero que, por favor, se me apoye y se me haga la reparación del daño. A ver, dejaron libre al borracho. Y nadie va con él. Es borracho, no estúpido. Si lo sueltan, desaparece. Así es la lógica. Sabe que lo está buscando. Sí, solito se va a ir a entregar. No es una película. Es la vida real. Hay alguien que ha utilizado, mató, obviamente no hizo a propósito, pero iba borracho, y hoy nadie responde por los daños. ¿Y la autoridad qué va a responder si lo dejó libre? ¿Qué responsabilidad más gorda la de una autoridad que dejó libre a quien le arrebató la vida a alguien? ¿Por qué lo dejó libre? ¿Por falta de pruebas, como escuchamos muy a menudo? ¿Cuántos muertos necesitaba para que las pruebas fueran buenas? Verónica Hernández-Giánz, fiscal general del estado de Veracruz, ojalá que gira sus instrucciones para localizar a quien provocó este daño y revisar por qué lo soltaron. Todos sospechamos algo. Las familias afectadas y nosotros. Bueno, y el público que ahora conoce la historia sospecha más. ¿Por qué lo dejan libre a alguien que la debe?